Fue un macabro hallazgo. El cuerpo de un hombre cuya identidad no pudo ser confirmada fue encontrado esa tarde dentro del baúl de un carro abandonado en la colonia San Rafael en Soyapango. El vehículo, según la policía, ya tenía reporte de robo. La escena fue procesada con mucha precaución por parte de las autoridades ante la posibilidad de encontrar explosivos en el interior del automotor, algo que fue descartado posteriormente. Según los habitantes, en el mismo lugar se reportó otro incidente violento hace algunas semanas. Hace unos meses mataron a un señor ahí. Se supone que confundía, porque era un maitrito, era certito. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar a los responsables del salvaje crimen. Con imágenes de Ed Gulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.